Franz Sennhauser tiene 88 años y vive postrado en una silla de ruedas. Un abogado que en su momento fue muy reputado en Lima, amigo de políticos influyentes, incluso del hoy presidente Pedro Pablo Kuczynski y hasta llegó a conocer al Papa Juan Pablo II. Hoy su hijo Richard hace una grave denuncia. Su propia enfermera lo estaría llevando al banco para robarle dinero, con complicidad de su esposa y de su hija. Un problema familiar que tiene rilletes aparentemente delictivos, según Richard, y que vamos a ver en el siguiente reportaje. Todo este problema empieza con la enfermera Lucy. Richard Sennhauser Macmillan es el nombre de este ciudadano suizo que denunció a esta mujer, la enfermera Lucila Ramírez Córdoba. La acusa de haber dopado sistemáticamente a su anciano padre para hacerle retirar fuertes sumas de dinero del banco. Dice que le suministraba clonazepam y sustancias extrañas a su padre, el doctor Franz Richard Sennhauser Kappeler, de 88 años. Yo lo que sé es que la Lucila siempre le decía en la oficina, doctor, le obligaba a tomar su agüita, tenía antes de salir. No sé si ahí había algo, pero me parecía raro que mi papá, desde cuando estaba, yo le decía algo y él volaba. La agencia bancaria a la que iban la enfermera y el doctor Frank Sennhauser, dice siempre fue la misma, la que queda a media cuadra de su casa. Los retiros de casi todos los días eran solamente Lucy y el papá. Bueno, lo extraño que veía en la casa era de que al doctor había oportunidades de que hojas le daban donde él firmaba, o sea, paraba haciendo su firma. Y yo una vez le pregunté a... ¿Quién le daba las hojas para que firmé? Lucy. Esta es una historia que tiene como protagonista a una acomodada familia suiza que vive en Miraflores. Una historia que ha removido a las más altas esferas sociales de nuestra capital. La historia de un conocido abogado que se reunía con banqueros como Roque Benavides, con políticos como Pedro Pablo Kuczynski. Incluso alguna vez se reunió con el papa, Juan Pablo II. Hoy, el otrora poderoso abogado Franz Richard Sennhauser Kappeler no entiende mucho qué es lo que está pasando a su alrededor. Buenas noches. ¿Qué dice el doctor? Doctor, ¿hoy día qué día es? ¿Viernes? Viernes. Ah, ya, ya, ya. ¿Jueves? Ah, jueves. El doctor Franz solo sabe que sus reuniones ahora son con enfermeras y doctores que entran y salen de su casa. ¿Cómo se encuentra el señor Sennhauser? El señor Sennhauser se encuentra estable, digamos, ¿no? Pero es un paciente portador de POC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y ha tenido episodios de embolia pulmonar, motivo por el cual él usa oxígeno. Franz Richard Sennhauser Kappeler tiene doble nacionalidad. Por sus padres tiene la nacionalidad suiza y por haber nacido en este país, en Santiago de Cao, en Azcope, La Libertad, tiene la nacionalidad peruana. El doctor Franz, como lo llaman sus enfermeras, nació el 5 de abril de 1928. Él era abogado, presidente de la iglesia luterana, presidente Schindler, director de muchas empresas como Faber Castell, en esa época el Rancho, Mimosa. Casinos Admiral, ¿no? Socio y abogado y director de Casinos Admiral, sí, sí. ¿También? No, mi papá conocía a muchas gentes, también conocía a Belaunde. Fernando Belaunde Terry. Sí, 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 y parece que tenía comunicación con Toledo. El doctor Franz se casó con doña Eileen Macmillan MacArthur de Sennhauser. Las empleadas relatan que había dinero en esa casa, pero no felicidad. La empleada lo relata de que en las fiestas el doctor nunca estaba con sus hijos, nunca había esa cena de Navidad con papá, mamá e hijos. Él llegaba muy tarde, ¿no?, casi para dormir en la madrugada. Entonces, este, la señora tal vez, pues, siempre se ha sentido triste y sola. Ella siempre ha comido sola, por lo que me dijo la empleada. Mi papá venía tarde en la noche y se iba temprano y decía siempre que tenía que trabajar mucho. Y mi mamá nunca lo apoyó en sus reuniones, en la noche, nada. ¿Y usted pasaba más tiempo con su mamá o no? Tampoco, porque, como le digo, mi mamá pasaba solo en la casa. Yo iba a media cuadra donde los chicos holandeses y mi vida fue con esos holandeses. El doctor Franz fue abogado de la comunidad suiza, austriaca y alemana. Trabajó para grandes empresas y también fue accionista de otras grandes firmas. Tiene tres enfermeras, un jardinero, un chofer y empleadas. Luego de casarse, tuvo dos hijos, Cristina y Richard. Yo soy, yo estudié en Suiza comercio. En Suiza yo siempre he sido un ejecutivo de banca, con las relaciones a los bancos en el Perú, Venezuela, otros países. A Richard Sennhauser-McMillan, el hijo, le gusta pintar. En una oportunidad salieron los tres poderosos de Perú. Romero, Mario Grecia y Alberto Benavides de la Quintana. Y este cuadro se le regalé a Gialicio Romero. Ha pintado los retratos de los hombres más ricos de la tierra, banqueros, abogados, empresarios. Pero también ha pintado a una mujer bien rica. Ella es Paris Hilton y ese es su gato. Ella también me mandó un agradecimiento. No hay debo buscarlo. Este es Paris Hilton con su gato. Pero Richard Sennhauser-McMillan tiene una extraña relación con su madre. No, ese cuadro lo tiene la mamá. ¿Mi mamá? Mi mamá. ¿Se lo hable de esa? Sí, no se lo bendiga. ¿Cómo es la relación de usted con su mamá? Bueno, la relación con mi mamá, hay días que es muy amable, simpática y otros días lo contrario. Yo siempre le he dicho... Cuando es lo contrario, ¿cómo es? Bueno, que me reniega, me habla mal de mí. Entonces, lo que... ¿Lo ha botado de su casa? Por supuesto. Cuando vino la hermana, el cuñado, quería que me largue la casa. Cuando yo tenía 13 años, yo hice la primaria en el colegio Humboldt y de ahí mi padre me llevó a Suiza. Y me dejó con una familia allá. Un día la vecina le pregunta a la señora donde yo vivía, ¿qué hago yo en su casa en Suiza? Y la señora le dijo, bueno, su padre me lo trajo acá porque su mamá lo trata muy mal. No sé a qué se debe eso, pero toda la vida ha sido así. Richard Sennhauser Macmillan administró el dinero de su padre, dice, en el año 2014, por nueve meses. Indica que actualmente la que administra las cuentas es su hermana Cristina y su madre. Doña Eileen Macmillan, dice su hijo, es la persona que más confianza le tenía a la enfermera, Lucila Ramírez, Córdoba. La acusan de haberle dado, de haberlo dopado y para haberle sacado este dinero. No, yo no le puedo dar ninguna referencia porque yo no lo conozco a usted y yo no lo puedo decir ninguna. ¿Sabe que la denuncia existe, no? Sí, pero no puedo responder, disculpe, yo no puedo responder nada por teléfono porque hay muchas cosas, muchos problemas por teléfono y no puedo, por seguridad, le voy a disculpar. ¿Y la podemos entrevistar en su casa? ¿O en algún otro lugar, aquí en el canal? No, 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 no. Nadie sabe cómo llegó Lucila Ramírez a la casa de los Sennhauser. Solo dicen que en el año 2004, cuando el doctor Franks estaba internado en una clínica local, ella estaba allí, ayudando. Luego ya era la enfermera del turno de la mañana. A partir de allí empezaron a decirle simplemente, Lucy. Lo curioso es que el día que yo voy al golf con el papá y entramos al hospital, la Lucy corría a un costado de nosotros y preguntaba a la enfermera de piso quién es el paciente que acaba de entrar y ella indicaba a mi padre. Entonces ya de ahí me parecía raro que por qué el papá entra y al lado entra una enfermera corriendo. Ella, Lucila Ramírez, ¿no? Lucila Ramírez. Y mi papá siempre decía que yo la he contratado. Y yo le decía a mi papá, no, yo no la he contratado, tú la has contratado. Y siempre hubo eso. Y entonces como había ese peloteo, entonces yo exigía a Lucy desde esa época que me presente su currículum. Y toda la vida se negó a entregarle el currículum. Según estos documentos, desde el año 2013 se registraron retiros por más de un millón y medio de soles de las diferentes cuentas bancarias del doctor Franz Sennhauser. ¿Cuándo empieza la pérdida de dinero? El robo sistemático de dinero. Sí. Bueno, yo, la contadora hizo un informe de más o menos de que hay una, 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 ¿cómo se llama? En el banco sale demasiado dinero en el 2013. ¿Y retiro? Retiro, sí, sí. Ahora, a mí me parecía siempre extraño que desde que la Lucy entró, el papá todos los días iba al banco y sacaba sumas, no sé, 5 mil, 10 mil soles. En una clínica local le dijeron que habían traído dopado al doctor Franz Sennhauser. Entonces Richard, el hijo, hizo que le realizaran exámenes. Estos finalmente arrojaron ingesta de clonazepam. Una persona que sufre los pulmones y necesita oxígeno, jamás se le puede dar pastillas para dormir como cronazepam. Eso es mortal. Entonces, ella revisió y ningún doctor en la clínica le ha recetado esas pastillas. Pero sabemos que durante el tiempo que Lucy ha estado ahí, el papá estaba dopado. Richard Sennhauser, el hijo del doctor Franz, señala que otra enfermera, la del turno de la noche, Roxana Palomino, fue testigo de hechos sumamente extraños. Nunca estaban en las recetas, nunca se le administró, al menos en mis horarios, o en los feridos en los cuales yo estaba con él dos, tres días, porque había ocasiones o oportunidades en las cuales yo estaba varios días con él y nunca se le ha administrado. ¿Quién le administró entonces el clonazepam y el ribotril? Me parece, no digo que yo lo he visto, porque siempre yo he dicho yo no lo he visto, pero sí he visto el clonazepam dentro de sus medicamentos de ella desde un inicio, cuando ella me reportó qué medicamentos estaba tomando y me dijo que esas cajas eran de la señora Elie. La enfermera Lucila Ramírez en su manifestación ante la policía ha dicho que desconocía si el doctor Franz consumía clonazepam y que es falso que la otra enfermera, Roxana Palomino, le haya visto guardar esas pastillas en una lata de galletas. ¿Usted vio algo extraño en esa casa? Bueno, lo extraño que veía en la casa era de que al doctor había oportunidades de que hojas le daban donde él firmaba, o sea, paraba haciendo su firma. Y yo una vez le pregunté a él. ¿Quién le daba las hojas para que firme? Lucy. Ella durante el día de la edad, porque yo le dije, ¿por qué hay tantas hojas firmadas? El doctor le decía. ¿Por qué hace su firma? No, él siempre hace su firma para que no se olvide, me decía ella. Clonazepam en una caja de galletas, hojas en blanco firmadas por el doctor Franz, una enfermera que al parecer no es enfermera, y una familia que se disputa la administración de las cuentas de este señor peruano suizo que siempre se valió por sus propios medios. Todo esto es el preámbulo de una sorprendente confesión de un hijo. ¿Usted sí es hijo de la señora Lynn? Bueno, conversando con tanta gente, mucha gente dice que, como lo dijo Roxana también, que una mamá no trata mal a su hijo, y que hay mucha gente que duda de eso. ¿Que usted sea hijo de la señora Lynn? Sí, sí, sí. ¿Usted qué cree? Bueno, hay que hacer el ADN nomás con los pelos, ¿no? En algún momento, ahí se sabrá. ¿Usted cree que su mamá Lynn está confabulada con la señora Lucila Ramírez para agarrarse el dinero de su papá? Bueno, yo no sé exacto qué pasa ahí, pero lo que sí sé es que hay algo raro en todo esto. En tanto, el doctor Franz Richardson Hauser-Kappeler seguirá en esa cama sin comprender a veces algunas cosas, y repitiendo otras que sí se entienden. ¿Tú eres casado o soltero? Soltero. Ay, 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 lógico, lo cierto. ¿Tú eres soltero? Sí, siempre dice. ¿Qué es esto? De qué. De adorno. De adorno, ¿no? Sí. Ya no está rodeado de grandes empresarios, banqueros, políticos, autoridades religiosas. Su círculo social está integrado ahora por tres enfermeras y diversos médicos. El doctor Franz Richardson Hauser-Kappeler tiene una cama, guantes, edredones, tiene un televisor y también balones de oxígeno que se pagan con el dinero que aún tiene en sus cuentas bancarias. Dinero que ya no puede, personalmente, retirar. ¿Está lúcido? Bueno, por la edad no está tan lúcido, ¿no? La verdad es que habla poco, ¿no? Digamos, está despierto, sí, pero duerme bastante también, ¿no? Eso más o menos es en síntesis, ¿no? Sí. ¿Tú haces ejercicios o no? Sí, ¿no? Sí, en la noche.